las chicos chicas bienvenidos un día más al canal yo traemos 3 station 2 final del evento de halloween que por fin ha terminado el dichoso evento porque me ha costado la vida conseguir las máquinas pero bueno estamos aquí vamos a recoger aquí nuestro contenedor bueno nuestro tren diario con 400 de oro que bueno de monedas que no está nada mal la verdad y bueno vamos a recoger también aquí reclamamos aquí nuestro contenedor diario nuestro vagón diario que nos da piezas comunes que más no nos van a venir la verdad y bueno vamos a recoger todas las recompensas pero bueno antes vamos a ver lo que hemos conseguido hasta ahora como veis tenemos 3.906 monedas y 1.060 de oro que ni yo mismo me lo creo chavales pero bueno no os preocupéis porque creo que si las cuentas no me fallan tenemos 4.000 pero bueno vamos a recoger aquí primero esto que siempre me dais suerte así lo paro en la legendaria porque hay que pararlas es es goloso esto no hay que pararlas y vamos a recoger recogemos también aquí las comunes estas reclamamos los plánicos reclamamos las fichas raras los plánicos así hasta que veamos algo interesante vale más planito reclamamos todas estas cositas perfecto legendarias que más no nos van a venir llave sualaz y vale aquí ya voy a parar aunque me queda bastante todavía pero así pues puedo ver el vídeo no y todo eso sobre todo las gemas que es lo que más me interesa pero bueno chicos vamos a lo que realmente nos interesa tengo aquí estas tres misiones hechas ya y bueno como veis bastante bastante bien 5 en la 3 en la 6 y esa que era ya una que habíamos terminado vamos a irnos al mapa por cierto que por cierto lo he llegado a completar 97 por ciento que no está nada mal vale por cierto esto ha cambiado brutal o sea tenemos aquí un ovni que está ya el campo de trigo con los con los círculos esos que dejaron al principio pues yo creo que ya se ha confirmado para que era no si eran para extraer ahí la lava de la tierra y toda la energía y chuparnos la sangre ahí pero bien luego tenemos por aquí que han crecido unos hongos alienígenas con unos mineralillos que de poco nos van a servir si nos invaden la verdad con la casa de tommy y esto de aquí es no sé una abducción que están haciendo ahí no sé pero muy buena decoración la verdad en ese laguito la verdad que bastante bastante bien y luego tenemos aquí la bruja que es la madre de timmy que ya lo sabéis uy que se laguea un poquito por ahí bueno pues un poquito por aquí todo el pueblo al final ha sido invadido completamente por alienígenas y la verdad que si es una representación ha quedado de puta madre tenemos aquí el concierto este que bueno no son conciertos son los militares que están apuntando a los ovnis ahí se ha tragado un par de coches la verdad que la ambientación de halloween de este año ha sido muy muy buena aquí tenemos los platillos volantes que están ahí abduciendo pero bueno vamos a lo que realmente nos importa reclamamos aquí que a ver si tenemos animación no ya no tenemos animación ya que os te sacaba el festival ya ya no tenemos animación vale recogemos aquí al zuzo dicho y nos quedaba una que no sé dónde está aquí está que la comandante está que esta es la piloto está me hubiera gustado tener el alias de ella me hubiera gustado bastante tenerlo pero bueno nivel 131 chicos 3 gemitas y 230 de moneditas que nunca viene mal vale nos ponemos con 4041 los fallos a las cálculos no me han fallado pero aún así tenemos todavía esto chicos que como veis mira 95% completé está las llavecitas que estas ya las visteis en el anterior vídeo me dejé estas para reclamar que no sé exactamente vale son 50 que no está nada mal complete también estas que me cago en la leche lo que costó completar las tenemos aquí otras para reclamar que son otras 50 llavecitas complete esta última tirada y pues me quedé ya a falta de terminar el campo de béisbol y a falta de terminar la zona de juegos que por cierto no no ya no me ya no tengo no 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 ya decía yo hostia pero esto viene poder terminarlo incluso así hubiera estado bastante bastante bien pues bueno chicos llegó el gran momento vamos aquí primero a deshacernos del almacén porque la verdad es que cañita brava chicos vamos a hacer deshacernos de todo esto que no lo necesitamos ya para nada cero patatero la vainilla también nos deshacemos de toda la paja las calabazas también nos deshacemos de todas las calabazas y tenemos aquí estas de aquí que también nos deshacemos y estas también nos deshacemos perfecto así tenemos un poquito más de espacio y lo que comentábamos chicos en el grupo de telegram una puta mierda lo que han hecho con esto tengo que sacar prácticamente todo lo que tengo que me da algo de beneficio pero una mierda porque está hasta el nivel 135 no se desbloquea una pero es que antes tenía 3000 y pico y es que ahora por más que saque cosas ahora de esto espero que lo cambien en futuras actualizaciones porque es que por más que saque cosas chicos es que no me da el espacio para completar todo es que no me da el espacio chicos tengo aquí alguna otra más así pero es que es que ya las que tengo son de 17 de 13 no tengo así saco esta de 30 y tantos pero es que aún así me va a costar bastante bastante llegar mira este necesita esto mientras cogemos las máquinas vamos a intentar hacer alguna de estas dónde está el petróleo necesitaba creo que 23 así que con esa yo creo que va que chuta para empezar a aumentar un poquito esto porque es que si no tela este necesita piedra vale necesita carbón vamos a llevarle un poquito esto dónde estaba el mineral de carbón perfecto vamos a llevar nosotros eso como tarda poquito tampoco pasa nada para empezar a ampliar un poquito esto vale hierro 100 vamos a llevar una de hierro también yo creo que con una de hierrito ya nos mandará menos mal que teníamos una chavales y a ver esta otra de aquí que necesita mineral de el cobre vale lo que llevamos una de mientras que se vayan haciendo esto porque es que así pues podemos ampliar un poco la verdad porque es que vaya el sistema este que han hecho la verdad o sea si os lo digo una fuñetera el que no te cuenten las casas que tienes el inventario a ver que me parece muy bien que hagan eso siempre y cuando pues nos dejen poner pues hasta aquí y más para allá pero con el poco espacio que tenemos es que es prácticamente imposible que tenemos cuántos habitantes tenemos ahora por cierto tenemos 2.795 y con esto se supone que nos va a dar nueve más 2800 pues es que es muy poco habitantes a ver no sé si estaréis de acuerdo conmigo bueno en el foro sí que lo comentábamos que es que no 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 esto si no se puede no se puede chicos no se puede porque es que no no hay espacio físico para poder subir tanto de nivel o sea esto ya el almacén me piden cuánto me piden para mejorar el almacén me bien tres mil trescientos que me quedaban me quedaban muy poquitos pero claro con esto ya ni de coña o intentando sacar todos otra vez pero es que no tengo no tengo espacio para tanto la verdad es que no tengo espacio aquí para tanto vamos a empacar aquí otro de estos a ver si subimos un poquito a ver aquí lo pasa que es que me jode tener que poner todos estos la verdad ponemos el parquecito este a ver aquí que más podemos poner pues el de viviendas este que vamos subiendo algo algo vamos subiendo pero es que claro me quedo sin espacio chicos me quedo sin espacio la verdad pero bueno no sé bueno vamos a lo que realmente nos interesa de aquí podemos reclamar una de estas las nuevas que ha habido y bueno mira me llevo tres legendarias esto así hostia voy segundo chaval bueno vamos ya ahora sí que sí chicos sin más rodeos mientras vienen las maquinitas vamos a recoger nuestras recompensas de la tienda y por fin chicos después de no sé cuántos eventos puedo comprarme la legendaria de monedas sí señor me puedo comprar la legendaria hrf l5 hrg l5 perdón y aquí la tenemos la recogemos a ver no es una que me guste pero bueno ya que le he conseguido las monedas no la que está sí o sí se viene al almacén las dos legendarias las hemos conseguido a ver me hubiera gustado también conseguir otra pero bueno si no se puede no se puede pero es que como dijimos en el en el foro josé antonio en compañía teníamos que tener esta chicos tenía teníamos que tenerla la renfe la teníamos que tener me hubiera gustado también si yo soy sincero tener esta más que nada porque me llamó la atención la largura que tiene esto como ostias de las curvas estos que voy a ver vídeos de esta maquinita la verdad pero ya os digo que la que yo quería era la de renfe me quedo con ciento y pico no consigo ni el monumento de ovnis no pasa nada porque bueno al fin y al cabo me ha gustado conseguir bastante pero bueno no pasa absolutamente nada chicos porque a ver vamos a conseguir monedas no podemos no a ver con estos 141 que podemos conseguir que necesitemos en raras o las otras a ver vamos aquí en las máquinas de las comunes tenemos bastante os yo me iría a por las raras que creo que va a ser lo más lo más interesante nosotros seguimos aquí las raras y el resto pues gastamos aquí de las comunes y ya estamos de las llavecitas y fuera y ahora pues obviamente nos vamos a ir aquí a conseguir esto porque nos viene como agua de mayo conseguir estas moneditas nos quedamos a cero exactamente y la verdad que bueno y está bastante bien vamos a hacer estas de aquí para mejorar esto de aquí a ver tenemos la piscina que nos va a dar 11 nos ponemos en 2894 que a ver no está mal pero joder esperaba un poquito más y mejoramos esto también que nos vamos a poner en 2900 que bueno un poquito más hemos ampliado nos queda por venir esta que bueno son 24 segundos así que nos esperamos y bueno chicos y mientras esperamos a esta máquina dejarme en los comentarios chicos que os ha parecido el evento yo os voy a dar mi opinión a mí el evento me ha gustado muchísimo sobre todo esta nueva forma de hacerlo es un poco más original porque puedes planificar un poco lo que te va a venir cuántos trabajos vas a tener no ha sido extremadamente difícil hacerlo bueno yo me cagué un poquito porque creo que fue en la primera me pedía leche y no las tenía bueno la leche o los animales no me acuerdo que era sí creo que a la leche y no tenía la de los animales entonces me cagué bastante porque tuve que hacer la emisión de la granja para poder conseguir desbloquearla y poder conseguir la leche pero bueno solamente tuve ese problema del resto pues yo creo que fue bastante bastante bien así que bueno la verdad que muy bien vale aquí conseguimos esta que no me acuerdo que nos ha dado bueno nos ha dado un poquito pero bueno pues vamos a ver aquí que más podemos hacer pero bueno tenemos dos huecos por ahí uno hay tres y dos cinco cinco huecos libres tenemos este de aquí se desbloquea vale se desbloquean esos en el nivel 135 vale no está mal pero yo os digo chicos me hubiera gustado que los que están en el inventario pues se pusiesen yo creo que han hecho esto para que la gente no use lo de cuatro edificios y los guarde pero coño da más opciones no da más opciones más casillas porque es que es que si no es imposible pero bueno chicos a lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente evento chao